Hello Rabia, venga mamá Quiero comerte la popola Quiero comerte la popola Quiero comerte la popola Conmigo ellas en droga Las abuelas de Borona Y después la traga toda Quiero comerte la popola Conmigo ellas en droga Las abuelas de Borona Y después la traga toda Esa perra me fascina Esa perra a mi me encanta Esa perra es una loca Esa perra en mi volante Me matica la niema Y me chupa los granos Pa' que yo no desafine Pa' que yo no tenga otra Esa perra es mi loca Tiene el coco montan Toda me la saca Nadie la va opaca Porque conmigo Se va a liquidar Se va a liquidar Se pone lic Se va a liquidar 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 Como ella sin droga Y después. Las abuelas de Borona Y después la traga toda Oh, 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 oh